Bueno, bien amigos, amigas, es un gusto recibir ahora a la gente de la vertiente artiguista y la 4-24, llegaba Eduardo Brenta, pero no llegó, llega de tarde, anda con un estado gripal medio fuerte, está más viejito, se tiene que cuidar. Tampoco es muy original, hay medio pueblo enfermo. Bueno, no sé si le gustará que diga que es medio viejito, pero bueno. Es que, bueno, yo lo conozco hace muchos años. Cuando yo me inicié en radio, fue uno de los primeros que entrevisté, increíble, me acuerdo de eso. Eduardo Brenta en la 105.5 contra la cancha de Quilmes, fue uno. Estamos con la senadora Amanda de la Aventura, con Susana Charo Álvarez de la lista 77, vertiente artiguista, que además llevan como candidato a la intendencia departamental al doctor Álvaro Vega, que es de la 4-24, que está con nosotros también acá. Bienvenidos los tres, un gusto tenerlos. Buenos días, muchas gracias. Lamento que esto sea tan dinámico, pero va a ser así, muy dinámico. Hay mucha gente, muy picadito todo hasta el 30, ¿no? Picadita queda la cabeza de uno también, de tanto que va y viene, va y viene. Una cantidad de promesas tengo, ¿eh? No me caben las promesas que tengo en la radio y en el canal. A ver, ¿qué tipo de promesas? No sé, de todo. Es de todo. Escuchamos hablar. Escuchamos hablar a todos los sectores políticos, los votas a todos. A todos. Es todo perfecto lo que hay. Después hay que gestionar. Un gusto tenerlos. ¿Cómo andan? Senadora, ¿cómo le va? Me va bien. Dentro de todo ese agite que decís vos, que es esa cabeza que hay que estar en mil cosas. Pero usted está también en mil cosas. Usted no pierde la paz. Yo estoy en mil cosas. Están tan tranquila. Si yo te digo, ah, no, claro, claro. Sé llevarla a las cosas. Ay, es tanta tranquila. Pero, por ejemplo, hoy estoy además con el tema del boletín, el desde el pie, porque si no trabajo hoy con la imprenta, ya después, ya que el lunes tengo que ir allá, más de ¿Se encarga usted del despierto a mí? Soy la directora responsable. Tiene cumplido 31 años en mayo. 31 años. Lo sacamos el paseado, pero sale. Yo lo conozco desde los inicios, desde el pie. Exacto. Así que sí, estoy con mucha cosita también. Bueno, pero hoy estamos acá porque en la tarde, seis y media de la tarde, estamos invitando en particular a la presentación de nuestras listas, la lista nacional, que es la 77, y la departamental, que es la 77, 424. La vertiente con el espacio, 424, hizo un acuerdo en esta ocasión y ya que es algo que hicimos también en mayo de las elecciones pasadas y es algo que viene un poco más de atrás, incluso recordando a nuestro compañero Raúl López, que siempre vio como este acuerdo con muy buenos ojos y trabajó para él. En realidad, la 77, por resolución del Congreso de la vertiente, está encabezada por Edgardo Ortuño y yo estoy en segundo lugar en esa lista nacional. Ya está, eso ya está definido. Sí, eso ya está definido. La vi en una foto que decía Montevideo, gran detalle, usted estaba con toda la gente, Ortuño y toda la gente. Sí, sí, ahí se ha hecho, se ha intentado hacer una campaña. Ortuño y ustedes. Una campaña, sí. Luego, en esta lista 77, está Enrique Rubio y está Adriana Barros. Y luego sigue el compañero Álvaro Vega en esta lista nacional en Florida. Porque el compañero Álvaro, ahora que pronto explica un poco más, participa y estuvo participando de lo que la vertiente impulsó como propuesta artiguista. Y que fue un ámbito y que las aspiraciones que sigue haciendo, pasadas las elecciones también, un ámbito de generación de propuestas y de aportes para el Frente Amplio. Y luego la lista departamental, que es la 77-424, está encabezada por mí y luego Álvaro. Y sigue en un intercalado de compañeros nuestros y del espacio 424. Esa es la lista que vamos a presentar, 77-424. Apoyamos a Orsi, que eso es algo importante. El Congreso en ese momento también decidió apoyar al compañero Yamandú Orsi. Pensamos que tenemos tres candidatos de lujo realmente. Y que cualquiera de ellos que llegue a consecuencia de los votos el 30 de junio va a ser una excelente gestión luego, si en octubre como queremos y aspiramos el Frente Gana. Pero pensamos que en particular tenía Yamandú determinadas condiciones. Porque gobernó un departamento como Canelones, que es como un país en chiquito, porque tiene diferentes realidades de lo rural, lo turístico. Que Yamandú hizo también una gestión de ambiente muy importante. Que en realidad en el Congreso de Intendentes ha tenido una actitud y un reconocimiento en cuanto a su actitud de diálogo y de apertura. Y también pensamos que puede ayudar a un triunfo del Frente en octubre, esta candidatura de Yamandú. Y yo más o menos quedaría por acá, porque si no estaría monopolizando demasiado la palabra. Bien. No tengo muchas preguntas, de verdad no tengo muchas preguntas, porque no... Tengo dudas todavía. Ustedes hacen una lista departamental de acá. ¿Quién va a la Diputación? ¿Vega o usted? Nosotros no hemos hablado. ¿Aún no? ¿Están esperando? No, no, pero yo tengo resuelto ese tema. ¿Sí? Sí, claro. ¿Vas a ir a la Diputación? Va a ir a la manda. Va a manda a la Diputación. Yo voy a estar en la lista de eso, seguramente. Pero vos tenés resuelto el grupo también. También. Ya está resuelto, no me lo querías decir. No, yo le digo la verdad. La vertiente como tal, dijimos, después de junio vemos octubre. Como vertiente. Él está hablando de su sector y lo que él piensa, y agradecemos muchísimo el apoyo, porque realmente también en esta instancia creo que nos da mucha fortaleza el que vayamos juntos. Pero tiene que pasar por una decisión orgánica también de mi sector, de la vertiente artiguista, de acá, de Florida. No, yo pensé que como iba segunda arriba, no iba a ser la Diputación. Acá iba otro compañero. No, nada que ver. No, nosotros, además, nosotros, en las pasadas, yo ya fui candidata. Fuiste candidata. Bien. No, pero además, yo creo que, y eso, más allá de las discrepancias que nos han separado, pero uno no puede determinar, en este mundo parece que si tenés diferencia, sos enemigo, y no es, y el mundo no funciona, estás conmigo o estás contra mí. Y yo reconozco que el trabajo que hizo Amanda en este tiempo fue absolutamente positivo. Se hizo conocer, es trabajadora, ya sabíamos eso, hasta demás. Ha estado en cuestiones, me parece que son muy importantes, como los derechos humanos. En un país que tiende al olvido, y no tiene mucha memoria en realidad, y que cuando suceden algunas cosas, no es capaz de, creen que olvidar es lo mejor, y olvidar es lo mejor cuando hay soluciones. Si no, es una herida abierta que nunca se va a cerrar. Y creo que los derechos humanos, en este país, es muy importante, porque tenemos un pendiente que no se ha resuelto, y que creímos en algún momento que se iba a resolver con la desaparición de los que fuimos, de alguna manera, actores de esa época, pero que está claro que no, porque además nosotros, en cada marcha del 20 de mayo, lo que vemos son gurises, que están absolutamente embandelados con esta situación, porque nadie entiende que digan que eran terroristas, o periodistas, como era Julio Castro, o integrantes de partidos legales, como eran los compañeros del Partido Comunista, del Partido Socialista, Gutiérrez Ruiz, que era blanco. Pero vos fundamentás hoy la figura de Amanda por la lucha de los derechos humanos. No, no, porque además es muy trabajador. Yo hace poco comentaba al aire, tras la salida me pareció deshonrosa, de una senadora como Bianchi hablando de usted, además mintiendo sobre usted. Nosotros tenemos ese diferencial, que embocamos o erramos, pero opinamos igual, y en la opinión le comentamos a la gente que la conocemos hace muchos años, hace 39 años que la conozco. Si tengo que subir yo un estandarte de una cara de luchar por los derechos humanos, yo subo la suya, ya la conozco hace 39 años eso. Bueno, le vino ahora el tema de ser senador y la diputación y la valoración, pero hace muchos, muchísimos años que usted no para de trabajar y no para de ser. Bueno, sigo aún preguntándome por qué no participó del gobierno departamental del Frente Amplio. ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no fue convocada? No, señor. Fui a DIL, a eleito. ¿Y la de DIL? Ah, por favor. No, pero no hay que despreciar. Yo no desprecio nada. Pero a mí me parece que uno tiene que tener un muy buen equipo de gestión y tiene que tener un muy buen equipo legislativo. Quien defienda en la Junta. Si no, está desnudo. Realmente. Pero escúcheme, Amanda. Pero yo lo digo en serio. Pero yo también se lo digo en serio. Por favor. Sí, uno tiene que tener un buen equipo de gestión y un buen equipo de gestión. Pero eso es lo ideal. Difícilmente exista lo ideal y salga todo tan ideal. Bueno, nadie dice que salió todo ideal. Pero en realidad dimos lo máximo que pudimos en esa junta que éramos la mayoría. En realidad éramos 16, se dio. Bueno, pero yo, a ver. ¿Y fuiste presidenta? Nunca pensé y fui presidenta. Es como que molesta que yo diga eso al Frente Amplio. A mí me asombró que usted no fuera parte del Ejecutivo de la Intendencia. Eso es cosa mía, Amanda. Sí, perfecto. Tenés todo el derecho del mundo, pero fue parte del Gobierno. No. Sí, fue, pero no. Fue parte, la parte muy importante del Gobierno. No, fue, pero no. Y aparte en un lugar que a mí me parece que es muy importante llegar por el voto de la ciudadanía. Sí. Entonces nosotros son cargos políticos. Lo que usted sienta. Podés estar, pero no. Pero el ser electo para mí significa mucho. Sí, 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 lo que usted sienta es otra cuestión. Y no me van a venir a mí, a Vega me dice, no, que debemos darle una valoración a la Junta. Y a mí no me van a decir eso, que hace 20 años que voy a la Junta. Nosotros hace 20 años que somos el único medio de comunicación que nos falta nunca a la Junta Departamental. A veces no la vi a usted, incluso estábamos nosotros. O no la vi a Charo o a Vega, y nosotros estábamos. A mí es difícil que no me diera porque yo no faltaba, te aviso. Pero hace mucho que no te veo porque ahora se hace... Ahora sí, ahora en este tiempo. Pero cuando era de Ila... Charo, dime algo, Charo, que estás cansada y mirándome. Bueno, buenos días, gracias por esto. Muy bien, muy bien. No, lo que resta, digo, después de que los dos compañeros... Dijeron casi todo, ibas a decir. Ya dijeron todo. Este es invitar a la ciudadanía a que el 30 nos tenemos que estar todos en las urnas. Es muy importante el que nos acerquemos a votar. Vamos a, como decía Amanda y Álvaro, nosotros vamos con Yamandú. Pero lo que invitamos es que se vote, a quien se vote, que se vote Frente Amplio. Y que nos den otra oportunidad de poder ver, de estar quizás un poco mejor. Lo hablábamos hace un rato con Álvaro, que nos da un poco de tristeza andar en Florida. Que nos hemos vuelto, bueno, no vamos a hablar de la luz y los pozos, porque ya es muy repetido. Pero una ciudad sucia y una ciudad gris. Una ciudad que en las plazas no se ve... Hay flores de invierno, entonces podríamos tener más verde, más colorida. Y bueno, pero eso, la vertiente y el espacio 424, le dice a los floridenses, acérquense en el 30, voten el 30, vayan a los diferentes comités que tenemos, serán trasladados si es necesario, pero no dejen de votar. Es muy importante esto que dice Charo, porque realmente yo digo que por dos cosas. Por un lado, porque evidentemente es importante que el Frente muestre en estas internas que está presente, que sigue siendo casi la mitad de la población y que en realidad nos preparamos hacia octubre. Y esto puede ser un empujón importante, o sea, que vayamos muchos Frente Amplistas a votar, es un hecho importante. Pero por otro lado también, para que quien salga, dentro de estos tres candidatos que decimos, bueno, sea el más representativo. Es un hecho democrático en realidad. O sea, si van tres a votar, ¿quién sale? No sabemos si tiene la representatividad del Frente Amplio. Entonces, si queremos la democracia, si pensamos que la participación es importante, bueno, en esta instancia también hay que estar. O sea que sí, exhortamos realmente a que los compañeros y compañeras Frente Amplistas estén allí dando su voto. No hay muchas cosas nuevas. ¿Vos tenés algo nuevo para el camino hacia la intendencia cuando sean las departamentales? ¿Tenés cosas nuevas para decir? Hay cosas, porque es más o menos lo mismo siempre todo, ¿verdad? Es muy repetitivo, elección tras elección, hablar de que es bueno que voten, es buena la representatividad, es buena la defensa de la democracia. Bueno, pero es más o menos lo mismo lo que venimos diciendo. No sé, hay que impulsar otras cuestiones o desde algún otro lugar llegarle a la gente. No sé, se me ocurre. Va a ser una linda campaña para la departamental. Va a ser una linda campaña. Va a haber mucha discusión sobre la mesa. Sí, sí, porque además, pero nosotros creemos que en el marco de un país que avance, nosotros, Uruguay, en Florida no puede quedar a la rezaga. Y en realidad, yo creo que hoy estamos abandonados. Acá no hay gobierno. ¿Acá no hay gobierno? No, no hay gobierno. No hay gobierno. No hay gobierno. A veces, la florida está sucia, llena de pozos, con luces que son un desastre. Y eso es lo básico para cualquier intendente. No cumple el uso. Ahora entendí por qué no estabas en la reunión ayer. Estaba así. Estaba así. ¿En cuál reunión? En la de... En la de... ¿La terminal? Sí, yo no te vi en la foto. No te vi en ninguna imagen. Llegó a media tarde. Ah, llegaste tarde. Llegó a unos minutos tarde. Llegó a unos minutos tarde. Llegó a unos minutos tarde. No, ¿por? Porque no salí en la foto. Pero porque llegaste tarde, Álvaro. No, llegué unos minutitos tarde. No, llegaste tarde. No, no importa. Estaban todos sentados. Nosotros sacamos imágenes, sacamos fotos y vos no estabas. No te perdiste. Ah, bueno. No pasa nada. No. Bueno. Pero escuchá. Pero estaba. Pero está mal eso que decís. Tenés que mandar un periodista. Yo mandé. Vos llegaste tarde. No, no. Que tenía que sacar una foto. No, ya sé. Pero el juego ese tuyo. Tenés que mandar a alguien que saque la foto como yo. No, yo mandé periodista. Vos llegaste tarde. Asumelo. Bien, sí, sí. Fuiste. No es un problema. Pero fuiste. Entonces hay gobierno. Pero, a ver. ¿Cuándo fue que nosotros decretamos que no hablábamos con nadie más? No, no, no. Es un juego mío también. ¿Cómo hablo con todo el mundo? A ver. No, lo que yo te quiero contar. Ahora, el gobierno no es que haya un intendente. El gobierno es que tenga acciones concretas sobre la ciudadanía, sobre la ciudad, sobre los pueblos. Yo pensé que es un juego que vos decís. No, acá no hay gobierno. No me reúno con ninguno de ellos porque no hay gobierno. Como un juego y que no había ido por eso. No, no. No, no fuiste. Entonces hay gobierno. El gobierno es una serie de hechos que hacen que la gente viva mejor. Si no hay nada de eso, no hay gobierno. Habrá un intendente. Que son dos cosas distintas. Porque creo que, si vos no cumplís las funciones básicas que debería tener un gobierno, anda a preguntar a la gente de Gallinal cómo le va. Los que viven en Gallinal. Porque eso fue así, bárbaro. Se calentaron cuando arreglaron. Se calentaron cuando estaba todo roto. Se calentaron los vecinos cuando lo arreglaron. Se calentaron cuando se volvió a romper. Se calentaron ahora que hicieron un mamarracho que todo el mundo está caliente. Entonces digo, la ecuación es negativa. ¿Ese recolorado? No, acá. La calle Gallinal. Ah, perdón. La calle Gallinal. Porque ahí veía todo el día. Yo todos los días pasaba. Porque vivo ahí y todo el mundo me decía, boh, esto no puede ser. Un día pusieron la máquina y agarraron la pedrada. Cuánta puerta había porque la máquina tiraba piedra para todo el lado. Y es increíble que vos, no haciendo, lo enojás a la gente. Y haciendo también lo enojás, pero está mal de la cabeza. Hay algo que no cierra. No, realmente el tema de los pozos, digo, a mí me ha sorprendido. Cuento, lo he contado, que casi, si no iba en la moto, si no esquivo un pozo, creo que terminaba realmente mal. Se quedaban sin mí, sin la moto, aquello, porque pozos circulares hondos y que están cerquita de acá. ¿Pero vos me lo estás marcando como que no los veo yo? Ah, bueno, yo qué sé. Yo digo mi impresión. No, vos me miras, si que están cerca de acá, me decís vos, como yéndome mirar. ¿Aquí no está en la cruz? Sí, yo lo veo. También, por eso. En la cruz es fantástico. Bueno, yo creo que en todas localidades. Y hay unas cunetas de un metro y pico. Y unas calles finitas. Si no conocés y le errás, terminás. Está peligroso, por eso digo, yo creo que eso es hasta peligroso. Digo, porque no es solo Florida. Pero bueno. Bueno, y entrar por la entrada sur de la cruz, una aventura inenarrable. Ah, sí. Si le errás un pozo, te dan premio. Agarrás tres. Todo tiene que ver con todo, ¿verdad? Por más que estamos hablando del tema departamental, todo tiene que ver con todo. Y, evidentemente, también responde a una cabeza. Cuando digo cabeza, digo en cuanto a pensamiento de cómo se ve la gestión. Entonces, si decimos que a nivel nacional queremos cambiar el gobierno porque, en realidad, las cosas que ha hecho han significado mucho retroceso, nos parece a nosotros, evidentemente. Aunque los datos también están, bueno, es el mismo pensamiento que rige aquí a nivel departamental que, evidentemente, nos preocupa. Nos preocupa porque desde los pozos hasta estas otras cosas. Tuvo un buen gesto el intendente al presentarnos esto ayer. Y, bueno, y la Junta verá, los compañeros nuestros de Diles verán cómo se profundiza en este tema. Pero eso no quita que nos preocupa esta situación del departamento. Pero en otro momento hablaremos específicamente de estas cosas. Ahora estamos con esto de que la gente... Pero, Chiquilina, a ver, pero yo no dije a qué fue el Open y hablar desde la terminal. No es un tema que me interese hablarlo. Fue un juego mío cuando él dice, el gobierno no existe y no está en la foto, pensé que no estaba, iba a jugar con él diciéndole, por algo no fuiste a la reunión, porque como no es tal, no lo ves. Pero nada, era eso nomás. Bien, bien, bien. Bueno, usted sigue haciendo su juego. Es lo suyo. Sí, yo soy un tipo que tiene... Creo que no hay esa separación que nosotros hacemos. Las internas por un lado, las nacionales por un lado, las departamentos. Pero, en realidad, estos son una serie de pasos que nos llevan a un determinado futuro. Este es el primer paso y elegir el... En realidad, en 30 de junio empezamos a elegir el próximo presidente de los uruguayos. Y es importante participar, nos parece a nosotros. Y queremos invitar a la gente que vaya a votar. Y si es poca la participación, las encuestas dan que hay poca voluntad de participación. No, 60% de gente que vaya a votar. Sí, yo creo que no se ha generado clima todavía. Si a la interna va un 60% a votar, yo les prometo que tienen dos horas de regalo para ustedes de aquí al 30 de julio. Bueno, de aquí a la nacional. Un 60% de la población. Te estás contagiando de las promesas. Sí. Eso te lo vamos a cumplir. Es cierto. Bueno, y volvemos a invitar para hoy, 18 y 30 horas, en el local Raúl López, que le pusimos así. Antaño María Fernández, 859, entre Suárez y Sarandí. En la misma cuadra hay tres, ¿no? Hay tres. Vertiente, Gandini, Gandini, ¿no? Una cosa así. Sí. Nosotros estamos desde hace más tiempo. Le robo el comité. No, no. Pero el... No, vos no estás desde hace más tiempo. No, pero el que vos decís, el tercero dice que no está ahora. El de Guillermo no está ahí. Dice que no está. Ah, está, 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 está. Entonces sí, vos... No, lo... Vos hace más tiempo. Y tú ya con la cuadra. Y sí va a estar el compañero Eduardo Brenta en la tarde, sí va a estar, 18 y 30. ¿Está? Sí va a estar. Raúl López, el comité. Sí. ¿Me hiciste acordar, Raúl? Mira vos, qué bien. Bueno, así que invitamos y bueno, y si aparte de esto, lo importante del 30. Bien. Gracias, Fabricio, por el espacio. No, a ustedes por venir. Bien, gracias. Que tengan buena jornada.